Como nación, en ese camino estará siempre la corona, no sólo porque es mi deber como rey, sino también porque es mi convicción. Gracias por vuestro tiempo en esta noche y junto a la reina, la princesa Leonor, la infanta Sofía, os deseamos una feliz noche buena. Con un recuerdo muy especial para quienes en este momento, con dedicación y entrega, velan por la seguridad de todos y por el funcionamiento de los servicios públicos. A todos, feliz Navidad. ¡Feliz Navidad! A su berrión, buen Nadal y buenas festas. Muy buenas noches y feliz y próspero año 2024. ¡Feliz! ¡Feliz Navidad!